¡Suscríbete al canal! 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 un poco la atención le dice ella y eso que se mira y luego le dice no ha pasado porque no se ha dado la ocasión a mí a mí me acabas de decir que ya es que siempre la mamada cual algo que si hay güey un chingo de madre si eres eres un hombre muy educado y bastante le mando mensaje lo eliminó con todo respeto no es con un niño y una mujer como tu nombre que se va a comprar me encantaría si tú puedes ese hombre amiga le estás diciendo porque si pues tengo uno más menos como hubiera dicho y tuviera mandado a la no mames pero acaba de llegar estuve tenemos cinco meses cuando conociéndolo así bueno pase por ti en mi cara te compré unas flores pero te compro todo lo que me pides no mames chocolate eso que la mamá y las salidas las comidas no cuento amiga vives en su casa todavía también que te acepto mi casa te vas a arrepentir yo te voy a enseñar cosas que nunca te enseñaré un simple mocoso el viernes mi novio va a ir a tocar que te parece por eso no quieres ir conmigo es que se la pasa con puras viejas para la mamá por lo mismo te digo que vayas conmigo y nunca vas siempre inventas un pretexto no es cierto a ver me encontré una conversación con la vale quién es mi mejor amiga a su mejor amiga y le dice no mames le dice aunque un poco dudosa recuerdas el señor que te platiqué el viejito enjuvadoso si no ha dejado de buscarme y lo voy a decir pero no mames y la amiga le dice güey pero si lo compras con definitivamente es mejor partido no y él dice la neta y un chingo dinero pero si se entera jonathan y la amiga nos tiene que enterar ya ves yo con mi ruquito que me da todo mi esposo en el momento y me va cambiar la camineta del otro mes solamente por ver en las nalgas cada que se le antojen eso lo dijo mi amiga pendejo tienes cinco meses conmigo mira lee no es lo que ella esta haciendo la amiga ponte los lentes güey ahí están mames pues si no ocupo los lentes para ver que eres un p*** de la b***a y le voy a le dice entonces porque estas con el p*** y meco y tu ya se y tu que me hiciste abrir no me hiciste abrir los ojos al tiempo a ver a ver que pasa con mi p***a a ver a ver vamos a ver si tiene archivaos de seguro las borras a la b***a ni que fuera tu p***a si no hay ni siquiera toco el p***a teléfono ay güey te la pasen el p***a teléfono güey no más para las contrataciones de los eventos y voy a ver los fotos rápidamente entonces has visto el señor o no lo has visto en su caso que no p***a pero lo voy a ver o sea que voy a encontrar fotos es él es el viejito no mames es mi papá que y este quién es a este güey era un amigo y tú sabías que lo grabó y tomas ok va aquí están tus 300 amigos 100 que amigo ya tiene un sugar de dicacia hombre ya que el que no entendí si lo has visto o no o sea sí porque lo atendía pero nunca lo he visto así de salir los dos no vamos a la casa no estamos a hablar es que te pasas de la ansiasa mamá que es adoptada no tengo nada de todas maneras pues entonces déjame ver p***a ni siquiera te reviso tu p***a teléfono ay no mamá me voy a echar con las mamás y chiqueo con tu mamá si neta Meris neta me tienes que explicar un p***a cosa es un mano a amor mío eres tú a que así Grecia es una amiga porque si es tu amiga porque ahora la conversación no no la borras siempre la borras si agregas mucha chica por ejemplo esta Denise le acabas de mandar un mensaje reaccioné a su día porque era un p***e meme no mames güey pues lo hubieras guardado si te gustó no mames ah es una amiga de la de la universidad y porque es como icono aquí tienen una carita con corazones es la jazz no mames ella te toma fuertes cuando estás trabajando ella va contigo siempre si me la topo en algunos eventos ¿te la toma para ella que se dedica? eh estudia y trabaja ok si no es es una amiga Ashley ah no se ok te acaba de mandar mensaje ves no compito ¿quienes el patrón? ah es el Saúl mi amigo con el que trabajo dile su nombre es tu puñado lo sepa pasar gratis gratis no falta que también le tires el p***o a eso si no si se lo va a tirar ahorita güey se lo va a tirar ahorita ¿quién es p***a mía diablito corazón? ah es un amigo que también toca conmigo ¿no vas a salir gay güey no mames? y si eres a la b***a no mames que asco cinco meses contigo a la b***a si eh uy ¿porque te hice unas p***as? ah estaba jugando ay tu le dices Nel le mando una foto tuya ah ya amiga no te sientes mal? no mames neta yo respetando la p***a relación y tu valido p***a ¿quien es ninfomana? corazón es una amiga también igual ¿y por que es ninfomana? ah es que es un cotarrado entre ellas ah no mames a verlo dai tu estás locando anda pues no a que ve nada nada, déjame ver güey no mames Heritage no más es una amiga que traes ahh no mames si no v 촉 atrás no hay me mames 120 si no hay nada puedo ver tienes Marcelo es un amigo ¿a ver si le dices recognizingés baby? ah es gay y el que hace? y tu también y tu le mandas el corazón y besito y tсти vamos así nos llevamos su amigo también no mames yo he también no mames pero quien sabe no mames si seguramente le van der tirando el pedo no hay conversación porque las conversaciones estás loca la mamá hui te la pasa el teléfono más que traes ni siquiera uso el teléfono casi porque rebeca le dices dile a tu novio cagado que si el iphone que le dio el ricardo tiene al club que me debe dinero porque la batería estaba hecha no sé qué es que le vendió un teléfono porque el novio cagado porque porque no mames lo traeció tienes valeria mejor a la tu mejor amiga no mames a ver qué onda guapo qué haces siempre he tenido y la zorra le dice mames no se tiene que enterar y el pichico y le mando una foto de su pete vete a la bella ya 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 no vete a la bella no estoy empujando tampoco la bella no mames al chivado sugar mommy ya 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 a ver pendejo que onda oye te acuerdas de mi no estoy empujando mames era la que te pedía las canciones dolidas y tu sí sí que bella con eso todo bien y el sigo muy triste es una morra nomás no me conocí el antro a la bella ¿por qué problemas en el paraíso? que me dices las botellas más caras del antro y te mire bien vestida esta mamá que para que la mames cae de ti mames yo me lo prestigio también a la bella por eso me caíste bien por inocente y él le dice pues no te eres inocente jaja porque te vi muy inocente que bella con eso al bella que están dejando no mames así dejémosla a mí se me hace muchas cosas que no te hagan tengo 21 estoy chiquito que hermoso ya y luego le dice no manches le dice ya yo te doblo la edad ya sabrás todo lo que te lo puedo enseñar y él no te miras tan grande como que cosa te enseñarías que lindo te puedo enseñar los placeres de la vida ya 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 no quiero jugar hazte por allá él le dice que le guste como ella si tienes más experiencia no que unas muy aniñadas pendejo lo que pasa qué no 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 Ya tenemos rato, ¿no? ¿Cómo que antes? A ver, ¿cuánto llevan? Seis meses. Tenemos dos meses nada más apenas. Tenemos conocido unos seis meses, pero... ¿Dónde se conocieron? Pues en una fiesta. En una fiesta de los mismos eventos. O sea, ¿se conocieron y la primera noche perreando así? Obvio. Sí. Pero ¿qué fue perreando, mamá? ¿Se me dedico? Hasta la pared... Ah, ¿bailas? Yo toco. Soy DJ. Andy. ¿Y tú a qué te dedicas, amigo? Soy fotógrafo. ¿Y el de toma fotos mientras tocas? A veces, a veces, cuando no se le olvida. ¿Verdad? Oigan, ¿y qué onda? ¿Cómo se han llevado en esos seis y dos meses? Bueno, son seis, ¿eh? No son dos. Bien, bien. Yo estoy feliz con ella. ¿Sí? ¿Son fieles? Claro. Pues... ¿Qué es lo que se dice fiel? Eso es ambigua, ¿no? Eso es como... ¿De qué frases? Para mí las palabras como fidelidad y eso como que... ¿Tú no crees en la monogamia? No. ¿Tú sí? Sí, sí, claro. ¿Tú crees en el matrimonio para toda la vida? Sí. ¿Tú no? Pues es que yo creo que las relaciones, o sea, es como un acuerdo que se hace entre dos personas y ahí va, ¿no? Vamos viendo qué pasa y... Es que por eso lo vias, para conocerse. Es que no es para siempre, bebé, ¿sabes cómo? Es como que ahí va y... Tú no estás obligado a ser parte de nadie, entonces... ¿Cómo? ¿De qué hablas tú? ¿Ustedes de qué lado están, amigos? Comenten ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo se llaman? Ni me he presentado y ya estoy aquí entrándome el chisme. Perla. Perla. ¿Y tú? Eduardo. Perla y Eduardo, muchísimo gusto. Pues yo me llamo Lisbeth y bueno, yo vengo premiando la fidelidad. Ya vemos que hay unos que sí creemos, otros que no creemos. Pero bueno, el punto aquí es que les voy a ofrecer dinero por revisarles el celular. Nos va a pagar la peda. Eso. Eso. Ella sí sabe. Ok, o sea, aquí no se trata de si soy fiel o soy infiel, ni si me voy a morir con mi pareja o no. Ganar dinero. Chichín. Ok, entonces, ¿qué? Emanuel, me dijiste. Eduardo. Lalo. Lalito. El Lalito. Lalito, ¿qué onda? 100 pesos por tu messenger. Sí, sí. Va. Vamos a ver qué escondes en tu celular. A ver si es cierto que hasta que la muerte no se pague. No mueres nada, amigo. No, no, no. Vamos a ver acá si quieren, amiga. ¿Quién es C.C.? Con mi mejor amigo. ¿Tú lo conoces? Ah, no. ¿Cómo no? Pues no, bebé, no me has platicado mucho. ¿Bebé eres tú? Pues supongo que sí, ¿no? Hola, chiquito, eres muy guapo. Creo que soy muy afortunada de que seas mi novio. Ay, qué hermosa. ¡Ándale! Aquí lo aceptó. Aquí dice que sí son novios y a mí me dijiste que no. No, no fui yo, güey. No, ah, es que ella es una amiga. ¿Quién es? Ya te había hablado de ella, es Andrea. ¿Andrea? Sí, tú sabes que la quiero mucho. Digamos como... Es exnovia, güey. A ver, no estoy entendiendo. ¿Qué está pasando? ¿Tienes dos novias? No, claro que no. Así nos llevamos nada más yo y ella. ¿Qué haces? No cambies el amodo. El amodo, el apodo. Pero es que como dije amor, me equivoqué. ¿Qué haces nada, amor? ¿Y tú? Yo me bañé, voy a cambiar y comer algo. No me cambies el apodo. O sea, tú insistes en jugar este jueguito. ¿De qué? Hay que apodos amorosos, así. Ella los cambia y este. O sea, tú le quieres hacer creer a esta mujer que estás interesado en ella. Y así lucen juntos. En las gradas de no sé dónde. ¿Y tú es exnovia, güey? No, no. ¿Por qué no me echas mentiras, güey? ¿Es tu exnovia? Sí. Güey, ¿es tu exnovia de Los Ángeles? A ver, ¿y por qué quieres que te siga teniendo como mi amor? O sea, ¿tí qué? No, pues es que no. No, claro que no, amor. No, amor, no. Nomás así hablamos. Parece que su relación era muy romántica y salían mucho. ¿Ustedes cada cuánto salen? ¿Nosotros? Cada que podemos porque los dos trabajamos. Sí. Uy, pues con ella se tenía mucho tiempo de salir, amiga. Pues es su exnovia, güey, pero se supone que mañana ha terminado. No, pero es que ya quedamos bien. O sea, somos amigas. Amigos. Ah, entonces se compraban pijamas iguales. ¿Dormían juntos? No, pues en ese tiempo sí. ¿Ustedes tienen pijamas iguales? No. ¿Aquí no te gusta eso? No. No. No, yo soy yo. No, amor, por favor. Va, Guil. No, sí, sí. En tierra está en tu c***o. ¿Qué? Es un grupo de amigos, así nos llevábamos, somos oscuros hombres. En mi grupo no hablamos de esas cosas. Sí, pero pues ya sabes, los hombres como somos. Ok. Sí, sí, ya lo vemos. ¿A qué hora? No lo han visto. No, ¿verdad? 300. Shinibu de nuevo. No, es una amiga de Japón. Internacional. No, pues ya sabes, amor. La foto, la foto. Benjamín. Ese era un roomie mío. Héctor, ¿quién es Héctor? A un amigo también. Tú conoces a Héctor, ¿no? Qué ra, qué rollo. ¿Vamos a ir el show a pistear? No, voy a salir con mi novia. Ay, qué robo. ¿Cuántos hombres hacen eso? Comenta si tú eres una de esas. Es que no creo. Estás bien cabrón, ya apenas aguanto los dramas de mi morra y tú qué andas buscando más. Ya sabes cómo nos llamamos. A ver, espérate, espérate. ¿Tú cómo te llamas? Perla. Ah, sí. Es que dice con Perla, yo pensé que te llamas diferente. No. Con Perla. Y dije, no, mancha, es otra novia. No, estoy bien, mía, límite. Agárrate a mil morras si puedes. Yo te ayudo. Cuando salgamos, ahí vemos qué pedo. Yo también te ayudo. No entiendo cómo le haces, cabrón. O sea, no me explico. Les ves la cara. ¿A quién les ves las caras? No, pues es que estamos jugando. Son puras amigas. Yo le ayudo a conseguir morras. Güey, es que tú tienes suerte porque ni guapo estás, cabrón. ¿Cómo no? Además, estoy bien en la cama. Jaja, pinche labioso, ya te truene. A ver si sigues de cabrón. Ya que te truene. Sí, güey, truena. Esa se vienen otras tres. ¿Otras tres? Aquí yo estoy entendiendo que tienes tres novias. No, pero amor, ¿sabes cómo nos llamamos yo y él? Así tenemos la cura yo y él. Es todo, perro. Me voy a empezar a juntar más contigo. A ver si se me pega lo cabrón. ¿A huevo que se te pega? Sí, yo te las voy a conectar. Ande, ande. Y yo le dije, jaja, en el party del chaparro te pasaste de B. Apenas ibas sobre una y ya te estabas besando con ella, pinche. No, 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 no era yo. Esa noche tú no andabas ahí, ¿no? Hay un tipo igualito. ¿En dónde? A ver, otra vez. En la fiesta del chaparro. Comenta si tú eres el chaparro. Sí, pero es que luego me dijo que se había confundido. Tú le dices, pues se te duerme, morro. Y tú, por eso no te presento a mis amigas, a mis primas. Haces bien porque también me caen. Y luego el oye, güey, pero ando. ¿A quién más? ¿A Andy o a Perla? ¿A quién es Andy? No, a mí. Es novia, güey. No, creo que no, 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 no. Pues lo de Perla no es tan serio. Mira, güey, está bien pinche loca y aparte se la pasa viajando. ¿Qué, güey? ¿Y le hice el eco? Por eso no la dejas, cabrón, porque cuando ella sale andas de pito loco. Oye, nada más tienes que saber escoger. Y el pues sí, pendejo, no eres, no te vas a agarrar dos culos que se vayan a conocer. Pues no. Si tuvieras que quedarte con una, ¿con quién te quedas? Nada, pendejo, amigo. Hola, Andy, güey, no mames. Nada, pendejo, obvio. Que son para, ajá, que son para andar bien. ¿Qué tal? Amor, amor, eso fue hace mucho tiempo. Pero como no tienes que escoger, vas a seguir de cabrón, ¿verdad? Pues a huevo y luego verán los mensajes. Igual eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué eliminaste, güey? Nada, nada. ¿Quién es Italia? Esa es alguien que le voy a tomar fotos. No me digas que ya te animaste a ser mi modelo. Ja, ja, quizás sí. Solo porque eres el fotógrafo más guapo. Y ya, pues ya estuvieras trabajando conmigo regularmente. Cobro, pero contigo sería gratis y hasta tengo algunas ideas en mente. ¿En qué consiste? Te voy a preparar una buena cena. Vamos a abrir una botella de vino. Y de ahí ya vamos a poner creativos en nuestras mentes. Diablito morado y fuego. ¿Quién dijo esto? Vamos, pues es que así yo doy el servicio. Güey, pero tú no haces fotografía de nada, bebé. Tú haces fotografía de bodas. ¿Qué pedo? No, ya sabes que yo quiero expandir mis horizontes. ¿Para qué quieres ser una modelo, güey? Interesante plan. Yo estoy dispuesta a colaborar en todo lo que me pidas. Y otra vez, todo con mayúsculas. Te quiero desnuda frente a mi lente. Las fotos van a quedar maravillosas. Güey, ¿tú no haces foto desnuda, güey? No, sí. Es que quiero hacer un nuevo proyecto, pues, sobre la... sobre eso. ¿Sobre qué? ¿Sobre la modelo, güey? Que la quieres poner bien peda, güey, y luego la quieres tomar fotos, bichi, ¿o qué? Pero es que así es el proyecto, amor. El proyecto es tomar fotos, poner bien peda la ruca, güey, y luego, ¿qué? No, pues... O sea, en pedas a las murras, güey, y luego las tomas fotos. No pasa nada. ¿Quién es esta, Andy? Sí, pero eso fue hace mucho tiempo, amor. No es cierto. Fue en diciembre, 21. Amor, es que me la encontré y nomás... Fuiste a Los Ángeles en diciembre. ¡No se fue! Estuvo aquí. No, 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 no. ¿Qué pedo? Hay muchas fotos aquí. Ni contigo hay fotos, amiga. No, me dice que no lo etiquete porque no le gusta... Está bien. Pues respetamos, ¿no? Privacidad y todo eso. Amor, pero todo está bien, ¿ves? No, no, no he hecho nada. Pero lo tomas, te en pedas con rucas y sí le tomas fotos. Amor, pues es mi trabajo. Amor, ya. Yo, bebé, tu trabajo es tomar fotos en boda, es que no. Amor, pues es que tengo que tomar cosas nuevas. Mira, ¿quién es este dormido? Ese es un amigo del que le tomé un foto porque se mira bien tondo. Ok, aquí está tu teléfono, hacemos entrega esos 400 pesos y ahora sí, Perla, vamos a revisar tu teléfono. Yo creo que ya, bebé. Amiga, entre tanto viaje, alguien debe haber conocido. A mí nomás te engaña. Hoy te voy a traer 100 pesos, amigo. Amiga, no me quieras estafar a mi amigo. Caso, bebé. 100 pesos, amiga, por tu messenger. Amor, ¿qué onda? Aquí está, bebé. Caso, wey. Amiga, 100 por tu messenger. A ver, ya. Chingados. Ok, gracias. ¿Qué les parece si nos volteamos para acá? Lalito. ¿Quién es Lalita? Pues Lalito. Yo. Apúrale, amor. Déjate, mando un mensaje. Cindy. Mi amiga. No te preocupes, baby, otro día será. Mami, voy a tocar en San Francisco, no te quieres venir el sábado. Vamos puras morritas empoderadas, listos para la bailada. Gracias por la consideración, estaría bien cabrón corazón, pero pasa de verdad, anda bien corta, no te preocupes. Es que ese fin de semana tocó entonces. ¿Por qué borras la conversación con la Cindy? No, nada, nada más. Mi esposo hermoso, ¿eres tú? ¿Cómo? No. ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie. ¿Por qué le envías? Nadie, bebé, ni al caso. Mañana no tengo trabajo, hasta el viernes, te hubieras dicho, pendejos. Él está hablando de problemas con su trabajo, ella lo defiende. Bebé, ¿qué pasa? Estaba dormido. ¿Por qué le dices, bebé? Bebé, me dijiste que no hace 40, ¿cierto? ¿Por qué le dices? Sí. Amor, te amo mucho, eres mi vida. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, ni al caso. Perla, ¿quién es eso? Te amo. Me casaría mil veces contigo. Me encanta que te... Perla, ¿qué es eso? Tengas metas en la vida y mi impulso es salir adelante, eres mi ejemplo. Gracias por apoyarme a pesar de lo mucho que has... ¿Y yo qué? ¿Yo no te apoyo o qué? ¿Cómo que no? Ni nada, nada. No preguntes, ya después te explico, wey. Le dices, ¿y por qué de verdad te amo? Dime algo lindo. ¿Y el qué tan cursi? Y ya que soy tu esposa y me amas. ¿Sabes que no puedo ser cursi? Ah, no, ¿sabes que puedo ser cursi? Es mi especialidad. ¿Qué onda con eso, Perla? A mí ni siquiera me hablas así. Paso por ti, mi amor. Nada, no es nada, la luna. ¿Por qué le dices mi amor, Perla? Y el quince en tijuas. No preguntes, ya después te digo. No, ¿cómo que después ahorita? Me busco felicidades que te vaya lindo. ¿Qué es eso? Pero es que ahorita, bebé, ya, sí, déjala. Ya sé, bebé, ya quiero que sea, te amo, gracias por apoyarme. ¿Por qué dices te amo, Perla? Bebé, ya después te explico. Ve, le dice ya. Oye, voy a salir con un morrito, un barecito, ¿no te molesta, me? Y le dice, no tienes de qué agradecerla. Claro que no, ya sabes. No tendrías ni por qué comentarme, no nos pertenecemos. Ovi, puedes hacer lo que quieras. Perla, ¿qué es eso? Pues sí, bebé, o sea, ¿qué? Ya sé, mi vida, te amo por esto, mi madre. O sea, ¿qué pediste permiso para venir aquí con él? ¿Qué tiene? Amor, ¿quién es este, güey? Es mi pareja, güey. ¿Cómo que es tu pareja? Ay, tú también tienes novia, no te hagas. Sí, güey, qué chingados, güey. Te acaban de descubrir, ¿qué chingados quieres? Perla, eres una amiga, entiende. No, es tu amiga, güey, es tu exnovia, güey, con la que chingada madre estabas volviendo en diciembre con ella, ¿o qué? No. ¿Y qué pedo con la modelo, güey? Pues le tengo que tomar fotos, Perla, es mi trabajo. Sí, güey, y la empedas, güey, y luego le tomas fotos, ¿o qué chingados? Perla, ya te dije que así trabajo yo. No. Ando de lésbica futurista. Ande. Pues sí, güey, es mi amigo, güey, así nos hablamos, ¿qué tiene? Ven a acampar. Yo, yo me regreso, hay una morrita, estaría muy chido, ando que ardo de hetero, la verdad. Y tú le dices, ando de futuro a lésbica futurista, yo también, me llamaste, no puedo marcarte. Perreamos en la playa, vámonos rando. La Cristina y la Katia. No, a ver, espérate, quiero que me digas quién es ese esposo mío, ¿quién es ese, güey? Nadie. ¿Me puedes regresar, por favor? Ya me salí. Pero pues es su vato. ¿Cómo que tu vato? Nadie, no es nadie, no es nadie, no es nadie. Perra violenta. A ver, no, es que... Sí, pasa. Perla, dime quién es ese, güey. A ver, güey, cálmate, güey. Ya después platicamos. No, no, dime ahorita, Perla, ahorita. Cálmate, güey, cálmate. ¿Quién es René? René es un amigo de Ciudad de México, güey. ¿Qué pedo? Cuando te vuelves a Ciudad de México, te traigo un chingo de ganas. Ay, papi, ya sé, yo también, pero faltan unos mesesitos para... Perla, ¿quién es René? ...que toque allá. Aún no me programan fiestas, así que usa tu manita. Y el pinche morla siempre me dejas bien caliente. ¿Y si me lanzo yo? ¿Quién es ese, güey, Perla? Ando ocupada, papi, aguántame un ratito y ya me estás programando. Pensando en ti, le mando una foto de su p... así tocándose. No mames, güey. No, pero mira. Le mando la p... Ella le dice, güey, bájale de huevos. Yo no te pedí que me mandarás esa mamada. Aparte me cojo con morras más rico. ¿Qué pedo, güey? Andes. ¿Cómo que cómo las...? Sí, güey, ¿qué tiene, güey? Que por cierto, te dejo que estoy a punto de tocar y me estás... Perla, no, no, ¿qué? ¿Qué tiene, güey? Perla, no mames, neta. Eh, güey, no me pese a la rama así, güey. Es que no mames, pero aquí estoy. ¿Quién es sinvergüenza? Güey, cálmate, pendejo. No, no, estás haciendo un fotograma de nada, güey. ¿Quién es ese pendejo? ¿Quién es ese pendejo, Perla? ¿Quién es ese pendejo? ¡Él es un pendejo, güey, que conocí allá y ya, güey. ¿Y por qué te mías esas fotos, güey? Güey, yo no puedo controlar que me mandan, cabrón. Yo no puedo estar controlando, güey, lo que me mandan. Pero dame a respetar, ¿y yo qué? Perla, ¿y yo qué chingados? ¿Tú qué chingados, güey? ¿Quién es de la perrita? Es una amiga, güey Solo toco por pinche fuego a huevo Llévame a ver si me agarro un morrito todo sumiso Como los que te agarras ¿Y yo soy tu sumiso? ¿Qué chingados? Güey, cálmate, no mames Tenemos putos dos meses, güey Perla, no tenemos dos meses Tenemos seis meses, por favor ¿Y cuánto llevas? No llevo nada ¿Y cuánto llevas, cabrón? Amor, eso ya terminó, entiendes ¿Y por qué chingados fuiste a pinches Los Ángeles, güey? Pues porque ya estaba un rato, tú sabes Ajá ¿Y? ¿Por qué te están mandando fotos, güey, a cada rato, güey? A mí no me suspendeja ¿Por qué le dices, jaja, pues se me avientan, güey, que quieres Si esas reggaetoneras nos prenden bien cabrón a todos Y ella te dice, jaja, perreo pa' la nena, perreo pa' la nena Le dice literal porque tú no discriminas Te da igual si es b***o pa' noche ¿Pues sí, güey? Sí, güey A ver, espérate, espérate, espérate ¿Qué eres tú? Tú, güey, pero yo animo ¿Qué? Yo animo me meto con uno a la vez, no que a ti te vale Y armas tu de género Güey Perla, ¿qué es esto, Perla? Pues son las fiestas, güey, donde estoy tocando yo te he explicado, güey Ya has ido, güey, qué chingados Es el de que nena se hace solo, mami Yo nomás pongo música y ya sabes cómo los ponemos Kaila, mi próxima fiesta se va a poner bien rica, le mando en la lengua Siempre se ponen bien ricas La última vez desperté con un gringo bien mamado Al día siguiente no voy a ni terminar No fui yo, güey, fue ella, güey Le dices, vámonos de perritas Güey, ¿cuándo me vas a decir este pedo? Ella te llevó a tu nuevo nubecillo, los tequines, Nel, me tumba ¿Qué pedo, güey? No, mira, mira, necesito que me expliques muchas cosas ¿Quién es tu esposo y quién es ese pendejo del que te envió la foto esa? ¿Quién esa pendeja? O sea, tienes a tres güeyes, a una mujer y otros tres, o dos güeyes Sí, güey, soy bisexual, qué chingados ¿Y cuándo me ibas a decir eso, perla? Qué chingados, güey, ¿tienes algo? ¿Cuándo me ibas a decir? Te hiero tu pinchi, pinchi macho, güey Qué chingados, te hiero tu ego, güey, o qué Pero por qué no me puedes decir, por qué no me dices nada, perla ¿Quién es este güey? ¿Quién es tu esposo? No te tengo que dar explicaciones de mi vida, cabrón No te tengo que dar Perla, respóndeme algo ¿Cómo que estás casada? Sí, güey, estoy casada, güey ¿Qué tienes, güey? Sí, sí ¿Cuánto años tienes de matrimonio? Tengo un año, güey, ¿qué? ¿Cómo que un año, güey? A ver, güey, pero mi relación es aparte, güey Yo mi relación con mi esposo la manejo a ti, güey No pasa nada, güey ¿Cuándo me ibas a decir a mí? ¿Cuándo me ibas a decir a mí? A ver, cabrón, yo tengo una relación y es una relación abierta y no pasa nada, güey ¿Y yo qué? ¿Es un pinchi juguete? Sí, güey, tengo dos meses saliendo contigo, güey No llevamos dos meses, llevamos seis meses, Perla Hice meses de que te vi por primera vez, güey Cálmate, bájale de huevos, cabrón No eres nada, cálmate, a ver, güey ¿Cómo que no soy nada, Perla? No mames, güey Güey, nada más salimos, güey Ya cálmate, cabrón Yo trabajo por ti, Perla Todo el dinero lo uso contigo para salir a donde tú quieras Yo no necesito que me vites, cabrón ¿Cómo que no, Perla? Yo tengo mi dinero, yo me puedo mantener sola Cálmate, pendejo O sea, que todo lo que yo te doy, ¿qué? ¿No vale? Güey No vale, Perla Yo también doy, cabrón No nomás tú, güey Pero, ¿cómo que? ¿Cuándo me vas a decir que estás casada, Perla, en serio? ¿Cuándo me vas a decir? Sí, yo no tengo por qué explicarte mi vida personal, güey En ningún puto momento, güey Yo hago lo que quiero, güey Yo no te importo Yo no te importo Yo no te importo Yo no me estés estrujando, pendejo No, yo no te importo Sí, sí, macho, güey No me estés estrujando, pendejo Yo no te importo O sea, ¿te valen madres lo que yo siente por ti? ¿Te valen madres? No, no, revísale más No hay madres, cabrón ¿Por qué quieres que me estés revisando, cabrón? ¿Qué chingados quieres ver, güey? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué chingados te importa mi vida, güey? No mames, Perla, neta Quiero que me llevas que... Ahorita, aquí, aquí ¿Quiénes son estos pendejos? Ya te dije, cabrón Ya te dije, cabrón Así como ella es la otra Y tú te quedas con Andy No, ella, ella, no, no Es que no eres el otro, cabrón Tú no eres la otra, Perla Yo te dije que tú eras la única A ver, yo tengo una relación Yo tengo una relación, güey Yo la manejo como quiera, cabrón Yo manejo mi vida como quiera, ¿ok? Perla, es que no mames, güey Yo sí te quiero en serio Me haces con estas mamás, Perla Cabrón O sea, vale Perla, por favor, en serio Explícame esto ahorita, por favor No, 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 no Mira, ey, ey, amor ¿Cómo es mi vida, güey? ¿Tú sabes cómo me mando, güey? ¿Cómo me mando, güey? ¿Cómo me mando, güey? ¿Cómo me mando, güey? No sé por qué, pero estás haciendo tanto de pedo, güey Déjame hablar, déjame hablar ¿Qué quieres? ¿Qué hice mal para que me hiciera estas mamás? ¿Qué hice nada mal, güey? No está pasando nada mal, güey Es un escándalo, cabrón ¿Y cómo quieres que esté, pendeja? ¿Cómo quieres que esté? No me digas, pendeja, güey ¿Y cómo quieres que te diga? ¿Princesa o qué? ¿Después de esto? ¿Crees que eres una princesa? Güey, yo no te estoy diciendo que soy una princesa, güey Me cagas esas madres, güey No, vale No me estés acotando, pendejo ¿Qué chingas te pate? Deja mis cosas, güey Perla, perla, no, espera Neta, eres una pinche p***a, güey No me estés acotando, güey Mira, mira, mira No me digas esa forma, güey Es una p***a, güey Güey, no me digas así, pendejo Güey, pues ¿cómo quieres que te diga? Relájense ya, váyanse con sus... No, güey Pues es que ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me insultas, cabrón? Por lo que hiciste, cabrón No, por lo que hiciste, perla Güey No, acuérdate de todo lo que hice por ti, eh No, has dicho nada por mí, no me... ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Hazte para allá, hazte para allá, perla Hazte para allá No, ¿sabes quién? Vete a la b***a Vete a la b***a Vete con tus pinches pendejos A ver, cabrón ¿Y qué me dices tú, güey? Con tu pinche modelo Y tu pinche historia, güey No, yo te dije Yo te dije Que eso ya había terminado, perla, ¿ok? Yo te quería a ti No, no es cierto No, no es cierto ¿Quieres que te diga? Perla, no es cierto Perla, no es cierto Nada más para tomarles platos, pender ¿Qué pasa? Es mi trabajo, es mi trabajo, güey Perrucas, güey No, no, no Es una p***a Es tu trabajo, cabrón Es una p***a, güey Es una p***a, güey ¡Ve para acá, Lalo! ¡Amiga, tu vuelta! ¡A mí, Lalo! ¡Amiga! Ey, llévalo No, a ver, tú Oigan, esto muy bien intenso eso O sea, ve Vamos a hacer un recuento de los daños Llegó El súper enamorado Que monógamo, según él Ella de que no Súper libre Y al final resultó que ella era la súper enamorada de su esposo O bueno, sería infiel Pero según estaba súper enamorada Y él, pues, tenía Muchas novias Caras vemos Inbox no sabemos, amigos Déjenme sus comentarios Ustedes Estoy en shock O sea, así es Bueno, amigos, entonces vamos a entrar A ver si encontramos O no una parejita Vengan Híjole, parece que no Sí, sí hay Amigos ¿Qué andan haciendo? ¿Quién está hablando? No sé ¿O la otra? No sé Ahorita te marco, mamá ¿Ahorita son novios? Sí Andale pues Bye, bye Sí, mamá, bye Ay, su mamá ¿Cómo te cae la suegra? Muy bien, muy bien ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablas? Muy bien Ah, con mi mamá ¿Con tu mamá? ¿Y qué opina tu mamá de ella? Pues, la quiere, creo ¿Sí? Ella dice que te quiere, pero Pero tú la conoces, o sea, que si tú no le quieres es porque no te quiere, amiga ¿Tú sí la quieres? Pues sí, pero casi no la veo ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año y cinco meses Oigan, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Eduardo Eduardo ¿Y tú? Scarlett Scarlett, qué bonito ¿Cómo Johansson? Ah, no Oigan, ¿qué onda? ¿Se quisieron? Eso está bueno, eso está bueno Oigan, ¿ustedes son parejas? Sí Oigan, ¿ustedes quieren ganar dinero? Yo sí Va, con eso empezamos Scarlett, ¿qué le parece a usted, señorita? Si nos ponemos de pie un poquitín Entonces, vamos a pasar con tu messenger, por si necesitas ¿Claro? Va, me gusta esa confianza ¿Quién es Eduardo Emocho? Oh, eh Carnal Pulpo Ah, es mi hermano Eh, un saludo, carnal Tu mejor amiga, vamos a ver ¿Qué hablar con la mejor amiga? Porque con la mejor No, nunca hablamos por WhatsApp De hecho, todo está en messenger Está borrada Ah, pero o sea, había muy poquitas conversaciones en messenger ¿Por qué las borraron? Es que realmente no usan las redes sociales casi Tenemos como esto en común La verdad, no nos gusta utilizar redes sociales Sí, es de verdad Pues creo que es una pérdida de tiempo Es que ustedes pueden, ustedes No Pues Ah Ya me hambre Ok, pastelero Vamos a ver, te queda con el pastelero Le dice, trágate esta ¿Por qué trágate esta? Es el Bruno ¿Quién? ¿Por qué hablas con el Bruno? ¿Por WhatsApp? ¿Quién me dices WhatsApp? Ay, yo no, no, yo no contacté Él me contactó ¿Y para qué te habló o qué? Pues primero que la conversación, va ¿Tú aquí le dices? No, él te dice Scarlett, ¿cómo te va en tu día de descanso? ¿No me extrañas? ¿Hoy descansas? Sí ¿Por qué habría? ¿Y lo extrañas? No, 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 de hecho, lee la conversación Tranquilízate No, lee la conversación Porque te manda WhatsApp ese güey y si sale ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco ¿Y cómo te llevas con él? No me llevo bien, de hecho ¿No? ¿Cómo te dice a ti? Pues no sé cómo me diga, no hablo con él ¿Cómo le dices, amiga? No, pues nada, cosillas como el afeminado Pero ya sabes, como siempre te da Eso no me lo había dicho Sí, sí, a veces que se lo había dicho ¿Y por qué hablas de él conmigo? Yo no hablo de él, él habla de ti Pero te defian, o sea, primero leía la conversación Pues ella, él le dice Con tu novio el afeminado Y oye, qué grosero Y así, ¿cómo te voy a extrañar? Ah, ok, te defiende Y él le dice Jaja, pues así se ve ¿O a poco se te da para tus chifres? Ey, espérate ¿Y ella te gusta o qué? Te cae si quieres Porque te cae tan mal, no te he dicho nada Él le dice ¿Cómo no? Me quito la oportunidad de quedarme contigo Y tú no seas payaso Estoy contigo O sea, que se quiere quedar contigo ¿Y por qué le sigues hablando? Ey, en vez de ser orgulloso Que estoy contigo y que yo te amo a ti Pero no quiero que hables con ese güey Pues no hablo con ese güey ya Pero trabajo con él No voy a ser mí Y menos si sabes que te está tirando el pedo O quiere contigo No tienes nada que hablar con ese güey Pues es que renuncia Entonces yo no voy a renunciar Le dice Es neta, güey Yo quisiera andar contigo Para demostrarte lo que es andar con un hombre de verdad Y le mandó una berenjena y unos ojos Y luego ella le dice No que querías andar con Esmeralda Te digo si eres re p***, güey Y él le dice Pues no aflojó Ella se ríe La neta, Esmer está bonita Pero nadie como tú ¿Y qué crees? Que yo sí Y él, ¿sabes? Como me di cuenta Que tú y yo podríamos tener una gran pareja Y le digo Oye, tranquilízate Tengo novio Y lo sabes y lo conoces Pero bueno A ver, ¿en qué? Y el Güey, dame cuenta Ese güey es más cómica Que tu novio Pero no, que termina la conversación Pero mira, te voy a explicar ¿Te acuerdas cuando te enseñé a hacer pasteles? Ajá Tiene un chingo Y él sí, güey Pero la neta se me hizo algo bien bonito Tú eres como mi alumna Y yo tu maestro Cuando estábamos amasando Yo te ayudaba por detrás No, no No, no, espera Deja que le dé la conversación O sea, que antes de conocerme No, nada que ver Nada que ver Nada más está siendo morboso Está siendo morboso Se está enfadando Es un enfadoso Y por qué saca eso ahorita ¿Qué tiene que ser venido el tema? Pues yo qué sé Más un enfadoso Escucha Oye, no inventes No sabía Ya cálmate Escura, güey No te asustes No hagas nuestro ambiente laboral incómodo Te pasaste, güey No mames Te conozco hace un chingo Que así me la creí Y él dice Jaja Pero la neta sí Sabes batir muy bien los huevos Y le sigues bromeando Y él no te hagas Pero si fuera cierto ¿Qué? Y él así de fácil Tengo novio Repito Tengo novio Y él le dice Güey, no te amarges Dile que te coja más seguido Para que te relajes Y ya güey Eso a ti que te importa Y él ni te coge, ¿verdad? Y tú güey, no mames Ya cállate A la B Ya no te voy a contestar Si sigues así Y él es broma Relájate Mejor cállate A la B Y él no me dejo Me voy Ok, no tengo ningún problema Y él suerte con tu novia Mañana te veo Él dice Ay, ya, ve Arre güey Te veo mañana Ni modo que hago ahí Ni modo que hago Ahí trabajas Y él le dice Me amas y me deseas Y ella chinga toda tu Piip, piip ¡Mua madre! Con esa boquita Piip Y él Piip Y luego le dice Bye Y luego ella Yo lo quiero comprobar Y él trágatelo Y le mandaba un dedo Piip Se la trae, ¿no? Y le dice Él trágate esta Esta Ah, estoy jugando Manuel, trabajo Ok, sí No tengo ningún problema Ok 300 por tus fotos Sí, se ve Ay, qué incómodo Trabajar con gente así La verdad Sí Pero no tiene la responsabilidad De contestarle O dile a tu jefe Que te acosa No, ella lo va a bloquear Ahorita de todos modos O sea, sí Pero lo va a seguir viendo En el trabajo O sea, es el tipo La batida a tu goza O ve tú Y dile como que respeta A tu novia A ver Que vea que no eres Tan afeminado Como él dice Obviamente no en el trabajo Porque lo está Ahorita No me des ideas No me des ideas No me des ideas Ok Unas fotos tuyas Hay fotos de tu pack No De tu pack Del de ella no Por eso De tuyo Ya las borró Amigo No quería ver tu pilín Todo Ok, excelente ¿Alguna otra aplicación Que quieres que revisen? No Todo bien Por mí Muy bien Vamos comentando Muy bien Yo no sabía Amigos Es que es el pez del amor Ahí que están Entre unos 300 pesotes Muchísimas felicidades Buscarles Bien fielesota que soy Hashtag soy fiel Ok Ahora sí Eduardito 100 pesos por tu messenger 100 pesos nada más Sí Son 100 pesos por aplicación Solo que casi no traigo batería A ver si alcanzas a revisar Pues voy a irme bien rápido No te preocupes Yo tengo carga Y tengo internet Y lo que ocupes ¿Qué? ¿Quieres ver si alguien Te manda un mensaje? ¿Qué o qué? Todo Todo bien Todo bien Eres fiel ¿Verdad? Sí Xochis ¿Quién es? Es mi entrenadora ¿Entrenadora de qué? Practigo gimnasia Joel Scarlett Bebe Carnal Brando Vamos a hacer todo lo con el Brando ¿De qué hablas? Yo decía tu novio Jaja Pensé decías Amigo ¿De qué tú no hablas de él? Estamos hablando De una amiga Que le quería Yo Bueno a mi amiga le gustó Y yo le estaba haciendo El para Descuento para que veas Descuento de qué Ah Él es arquitecto Le dices Yo no te sacaré De la cárcel Cuando te agarren Por manejar borrachos Ay qué lindo O sea es como los amigos Preocupones Esos de que Mándame un mensaje Cuando llegues a tu casa Así Estás tomado No manejes Amigos Si toman No manejen En serio Y es que estudio de derecho Por eso Como estamos Y luego dicen Que los de derecho Son bien borrachos No Ya que entreno A veces A veces Dicen Dicen Me han contado Yo no ¿Verdad? A lo mejor Otra escuela Jailin ¿Quién es? Es una compañera De la escuela Hola Preguntas Sí Yo la conozco Amiga Que tú la conozcas No significa Que no le tiro la onda Ya me gané 1300 No, no O sea ¿Qué? No, nada Andrómeda ¿Quién es? Es una compañera De la escuela Ya platicamos Muchas gracias Hermoso Estamos en contacto Con cualquier cosa Ya sabes Ya la conoces Ya estás en tu casa Y ya que no importa Así es Ella es muy linda Es una amiga Y ya que no importa Amiga Buenas tardes Estoy enseñando A hacerla de pancho Angélica ¿Por qué le dices bebé? Porque es amiga De muchos años ¿Sabes que le decía bebé A esas amigas? Bastante De hecho ¿A ti te dice bebé También tus amigas? No Maritza ¿Quién es Maritza? Les digo tragas Es una compañera De la escuela también Claudia ¿Por qué te dice perdón corazón? No, porque también Es otra amiga Pero Ay no Pues ni modo Gracias También le dices bebé Y le dices corazones Así me digo Con ella Es la Claudia La güera Con quien irás güera Con amigos bebé ¿A dónde? Le mandas una llamada Y no te contesta Baby Corazón No puedo contestar ¿Qué pasó? Que tengo una propuesta No, era para algo Una cosa de la escuela ¿Qué? Me ocupaba hacer un video De un tema Que iba a exponer ¿Y ella para qué la querías? Para modelo Del video Iba a salir en el video ¿Y qué trataba? Era una conferencia Que íbamos a dar Pero ella Necesitaba mucha gente Entonces estaba hablando Dele a mucha gente Y pues ella me hizo el paro Perfecto mi güero Me avisas ¿Eh? Mi cuñada estudia ahí Y quiere entrar Ahí en la escuela Donde viste Dije Va a venir la güerita P*** Si nos llevamos No, yo creo que ya Se está viendo así Ya empezaste Tengo muy poquita batería No, 200 por su WhatsApp No, amigo ¿Cómo se puede utilizar todavía? ¿Y cómo le voy a hacer para morir? Son, o sea No, 200 por su WhatsApp 67% Es poca batería, mira Tú dime ¿Tú sabes cuánto le dura La batería al celular? Ya dijo 200 No hay como Bebesota ¿Eres tú? Sí Bebesota 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 Mamazota Y todo lo que termine En otra ¿Quién es? ¿Este número se registrar? Maneli Oh, es una amiga Nada más Es del salón Solo que le estaba pidiendo un trabajo ¿Por qué hay tantos números Se registrar aquí? Porque son compañeros del salón Que les Que no te interesa Tener Pues no Registrarlos Para que los quiero Pues para las tareas Pues le puedo mandar El mensaje ahí Muchas gracias a Londra Y le mando a decir Muchas amiguitas, ¿no? Si le fue mal a mi niña Pobrecita ¿De quién o no? Oh, de la hija Y una amiga también ¿Y a ti cómo? ¿Por qué te importa? Digo Pues me lo estaba contando Y nada más le respondo Los chilos, Andy Vamos a ver Qué hablan los chilos Porque la conversación Está eliminada No está eliminada Es que el celular A veces tarda en cargar Ahorita te va a agarrar Como hay muchas imágenes Por eso tarda también en cargar ¿Pornos? Ah, me andan conchinada De vez en cuando ¿Tú sabías que miraba porno, amiga? Pues todo el sombra De porno, ¿no? Imagino ¿Ves que no se carga, verdad? O sea, si la borró Sí Hubiera borrado también Ya pasaron cinco minutos Porque estás seguro Que haya una conversación aquí Sí, hay una conversación Bien larga, ¿eh? Te vas a aburrir Y si no hay No te pago Va, perfecto Oye, pero si los datos No funcionan Es otra cosa Amigo, todo está funcionando Menos esto Bueno, va 58 No llegó No te voy a pagar Mira, ya ves Me hiciste que estén ahí Revisando mis cosas ¿Quiénes vayan? Oh, es un compañero del trabajo Pero no, no hablamos Nada interesante ¿Por qué le dices? Pues ven, yo te acobijo Oh, porque así nos llevamos Es pura cura Dice, oh, te caliento Y le mando un diablito morado ¿Qué es eso? El moro que digo que está ¿El es gay? ¿Quién? ¿El? ¿Tu amigo? No, sales bien cagazones Y se lleva con todos los compas Oh, qué bello Me hablas hasta siento Que estoy hablando con mi pastiva Acobíjame con tu baba Por todo mi cuerpo, chiquito Es cura Son solo mensajes ¿Qué es eso? Y le dice, todo tuyo, chiquito Besos Seguro que por todo el cuerpo Ya te había contado De Ryan, ¿cómo es? Y el chiquito lo tienes Y el cuero lloras ¿Por qué? Son puras tonterías Le mandas diablitos Pero nomás dices Y nada que vienes Y el jaja No te creas Te lo voy a dejar caer Pero dime qué quieres De la que no te contras Es un vato No mames Es un vato Es un compa del trabajo Eso también me lo como No me gusta desperdiciar nada Y el, o sea, con todo y bofe Y tu mínimo Estábamos hablando No mames, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es un vato, güey? ¿Es qué? Él dice, qué rico No, no, dime Dime si eres gay ¿Por qué te dices esas cosas? Dime si Dime Hay un chingo de gente ¿Cómo te pones a hacer eso? Hay un chingo de gente No mames Bueno, te invito Que muchos hombres Hablan así con sus amigos Francis, hermosa Me tienes en asco Este es ese nombre Te estoy esperando Tú sabes cómo se ganas del trabajo Tú sabes cómo se ganas del trabajo Que ahora resulta Que le vas a hacer caso A lo que diga ese cabrón Ya porque dice Que parezco mujer No, no Que siga leyendo ¿Tienes algún problema? Ya vámonos Deja de estar haciendo un escándalo Como siempre Ya déjate de cosas Ya está bien, ya vámonos No Vámonos Déjala Vámonos ¿Vas a empezar con las fotos? ¿Vas a hacer esto, amiga? No ¿No? Oye, no me dijiste nada de las fotos Ah, pues es que ya no te voy a dar dinero, ¿no? Ya, te voy a hacer Vámonos, por favor Vámonos, por favor Déjate de tonterías Tú sé ¿Es en serio que te vas a poner a...? A ver, deja que siga viendo Deja que siga viendo ¿Estás viendo el ritmo Que estás haciendo en frente de todos? Te estoy hablando, Scarlett Vámonos ya Deja que siga viendo ¿Qué quieres? Yo quiero Dime si eres gay ¿Por qué te dices esas cosas? ¿Por qué no haces eso? No mames lo que te cobija Que tiene p*** No sabes lo que siento por ti Déjate de tonterías ¿Qué sientes por mí? Pues te amo, no mames Aquí hay un hombre dormido No mames ¿Es en serio? ¿Por qué? Mira, no sé dónde ¿Quién es? No mames Vámonos ya Vámonos ya No me respondes si eres gay Digo, pues es hermoso, ¿no? ¿Por qué te pones así? ¡No mames! ¡Nadie si comentes, güey! ¿Y por qué piensas que soy gay? ¿Por qué ese güey lo está diciendo? No mames ¿Qué quieres buscar? ¿Qué quieres encontrar? Dime, dime, dime Ponlo que es la clave Porque yo no mames Tienes clave todavía Dime si eres gay Dime si eres gay Deja de estar así Dime si eres un p*** gay Déjate de p*** Dejate de p*** Scarlett y vamos ya Me estás sacando de onda Dime si eres gay Dime si eres gay Y ya Y dilo en frente de todo ¿Qué quieres que diga? ¡Te p***o huevos! Dime si eres gay No, Juan amiga No quiero ser tu amiga yo Dime si eres gay Déjate de estar haciendo tu escándalo Déjate de estar haciendo tu escándalo Ya tú, bueno ¿Qué quieres que te diga la b***a? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo diga? Sí, 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 sí Sí me acuesto con él ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Me dejo! Amiga, cálmate ¿Me dejo? ¿Te crees con el p***o derecho a reclamar? ¡P已! Sino es que te va a pasar por tu p***o culpa Tengo que estar la b***o ¡Escar! 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 ¡Cállame la carne! ¡Suéltame! ¡Má Feelm! ¡Qué icállame la carne! ¿Qué está pasando? Vamos a ver.